Música Muy buenas a todos chicos que hay, soy Gavilan, bienvenidos al canal de Gavilan, ya sabéis que es la variedad Está al gusto Y estamos aquí los más valientes de siempre, estamos aquí en Slenderman, el anterior episodio, ¿cómo fue? Fue épico Fue épico, o sea, ya no me esperaba para nada cuando empecé, que consiguiera 8 notas Oche, es que no lo pasamos Correr, 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 esquivarle 8 notas, ala, venga, pasado, y ahí estamos, en el episodio número 2 Bueno Bueno, que es de día, ¿no? Y estamos en otoño Y es otro mapa diferente Sí, la verdad es que está bastante... ¿Cómo corre ahora? Que mamón, ahora corre Sí, sí, corre ahora, desgraciado O sea, no, creo que es el mismo, pero de día, el bosque de día Joder Hombre, así de día, pues no da miedo, ¿sabes? No, así se está tranquilito, se puede quedar así Se podría quedar así Vale, pues como ves, tenemos dos caminos Tenemos... Ah, no, es diferente, es diferente Tenemos un túnel muy rico Y tenemos esto de aquí ¿Qué hacemos? Túnel rico ¿Qué dices? Sí, claro, como no juegas tú Parquecito Túnel rico, dices, ¿sabes? Hay que contar la confianza Hombre, es que ya después del otro episodio ya tengo plena confianza Sí, claro, porque no juegas tú, maja No, pero lo vivo, como tú Pues venga, túnel rico, como dice Laura ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar, no? A saber De todo De todo Hombre, aunque si os digo una cosa Mi amigo Simbu Ha sido decir la palabra Simbu Y me ha escuchado Antonio Me ha escuchado y Dios Antonio Y ha dicho Te voy a meter epicidas en el vídeo Puto Simbu, tío Me ha dicho que este mapa no la cague Lo siguiente Es que se muere Ay, entonces, ¿por qué lo juzgamos? No lo entiendo Oh Se ha perdido, ¿sabes? Me da igual Oye, pobrecito Mira, qué caray, no, bueno Sí, súper Bueno, yo voy cogiendo Vale, la linterna la tenemos aquí ¿Por qué? ¿Sabes lo mal rollo que me da el eco a mí? Ya, y a mí también O sea, me da un mal rollo Pero que flipáis, que flipáis Pero en la vida real igual No Sí No te estuvo en un túnel de estos Por eso digo que en la vida real el eco también me da muy mal rollo No me ha gustado una mierda Esto tiene pinta de ser ya bastante heavy, ¿eh? Sí, ha empezado así, fuertecito Unas putas cajas de cartón ¿No me dejan avanzar, en serio? ¿Y por qué quieres avanzar para allá? Yo qué sé, si está esto aquí Pues no quiero para nada ¿Y si hay una nota o algo? No Eh, vale ¿Qué coño? Es esto What the fuck Sí, sí, nos indican que vayamos allí Pero es que Que jodíos, ¿eh? Que jodíos Eh, había... De Levato de San Poguel Gaby ¿Qué? No hemos jugado a un juego que era este mapa igual Que haya un ascensor Tenías que subir ¿No te acuerdas? No El elevator está on power O sea, que no podemos... Este... Yo en este mapa yo lo he visto en algún lado O en algún vídeo O cuando hemos jugado con el ordenador o algún Lo que no sé es qué pasa, eso ya Que lo has visto Que sí, que sí, que sí Que me ha dado un déjà vu de esos Hay que ir encendiendo los... Qué guay, ¿no? Uh, a mí esa música no, ¿eh? A mí esa música no, que me cabreo Y me tenso Yo ya estoy tensa Yo ya he cogido mi cojín Que no Es que yo lo pego muy mal Estoy aquí Es que encima se para la música A mí es que es tontería La justita En el momento que giro cada esquina Se para la música ¡Ay, cabrón! Me cago en su... Vida Me cago Uy, ya a mí esto me está dando miedo, ¿eh? Bueno, muchísimo O sea, es que si el otro daba miedo Esto no se lo que da Joder, tío Pero es que esto es interminable Me había parecido ir a Alejandro Sí ¿A que tú lo has te ha parecido? Llamándome a mí, no te jodes Te lo juro Que me ha parecido Que el sonido le decía Alejandro Sí Te lo juro Sí, sí, llamándome a mí Te lo juro Hay que encender más cosas de esas, yo creo O sea, que tenemos que encender todas Creo que es así ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿What? ¿What? ¿Qué onda es esta? Esta por decir algo ¿Sabes? O sea, ¿qué coño es? ¿Esto no es el Lenderman? ¿Qué coño es eso? ¡Mira mis pedos! Por aquí ya hemos ido O sea, que esto era lo que se refería a Simbu ¿Qué cabrón? Es un mamahuevo Que lo sepas Sí, pero es que aquí Ya llega a cierto punto Que no sabes qué hacer Ni dónde ir Ni... No, yo quiero llorar Solo Encima la mongola te puede aparecer en cualquier momento Porque creo que eso solo ha sido un mero aviso Exacto En plan diciendo... Y los de aquí que estoy yo ¿Estás escuchando tú los gritos desagradables que estoy escuchando yo? No, no, no Parecen ratas Tío, es que ha venido corriendo hacia nosotros Aquí están panchas Dicen en plan ¿Qué hacen, na, no? ¿De qué va? Joder, tío Me estoy agobiando aquí, eh Tío, pero mazo Ok, se supone que tenemos que buscar unos reactores Que no encuentran en ningún lado Porque ya será la segunda vez que venimos por aquí, ¿no? No, es que en serio, eh Ves, tío Es que esos sonidos sobran, tío Sobran Sobran Me cago en la putita Y aquí no hay salida Eh, mira Mira las escaleras En las escaleras había algo Juraíto Ya, ya Si ya no sé que hay algo Si lo he visto yo también Pero No podemos pasar Eso parece ser una especie de reactor o algo Sí Yo me he fijado al principio también, pero Que guay Un canto Cabrón, tío Los productores del juego este Es que eso iba a decir yo Están Están putamente pirados Tío, pero es que no hay nada ¿Tú ves algo, Laura? Pues ya Estoy buscando reactores por todos los jodidos lados Y no hay jodidamente nada ¿No? Por aquí ya hemos venido No, es al revés Como tenemos que ir Vale Por aquí No, chiqui, no Por aquí me parece que no hemos ido Es que hay que frío No hay que frío, hermano Esas La verdad Me pone Recto, recto Ténate Mira Vale Mira ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces aquí, hija de puta? ¡Puede! Hija de la grama Pero ¿por qué viene así de esta manera, tan hardcore? No sé, pero eso es tan tranquilo, tan a gusto Y de repente, ¡pumba! Bueno, tan a gusto tampoco, pero... ¡Pumba! Vale, por aquí no hemos venido Vale, aquí hay otro ¡What! 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 ¡Está aquí es Lander! ¡Está aquí es Lander! ¡Está aquí! ¡Está aquí es Lander! Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Pero esto quizá es Lander más grande No sé cuántos tendremos activados ¿Y cuántos habrá que activar? Pero ya hemos activado 3 ¡Qué mal! A ver qué hay aquí Nada ¿Qué? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mírala! Él va a subir por las escaleras, él va a subir por las escaleras y va a venir ¡Pero qué clase de mierda es esta! ¡Eh! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Hija de puta, tío! ¡Mira qué fea! ¡Nos ha matado! ¡Nos ha matado! ¡Nos ha matado! ¡Nos ha matado! ¿Qué hacemos ahora? Si no tenemos los reactores De nuevo Si no tenemos Otra vez, en serio Pues chicos, lo que vamos a hacer Es esperar a los comentarios Y vamos a ver donde tenemos Esos reactores, ¿vale? Para ir activando Ayudarnos un poquito ¿Y qué hay que hacer para matar a esa hija de puta? Porque el juego es tan inglés Simbu, ¿tú qué has jugado? Si sabes cómo hacerlo, dímelo Ayúdanos Por favor Bueno chicos, espero que te haya gustado mucho este corto pero intenso vídeo Madre mía, chaval Qué miedo, qué miedo Con la piel de gallina, en serio Mira, el cojín este lo he destrozado En este vídeo nos vamos a pedir unos cuantos likes Porque hemos hecho bastante bien Porque hemos encontrado tres reactores Nos hemos dado vueltas por lo menos a la fábrica esta rara Nos ha atacado dos veces Tres veces, sí Pero es que ha sido enfocarla y que se ha rayado mazo Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Y ya sabéis que con el Enderman ¿Quién no se lo pasa bien? Exactamente ¿Quién? 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 Venga Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Y nos vemos en más Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!